Buenas, mi nombre es Jorge Sacal, soy venezolano de Puerto La Cruz. Vivo aquí en Miami, tengo ya casi tres años. Este curso me ha encantado desde el día uno. Todo el contenido, la estructura del curso, la manera en la que él explica las cosas. Siento que consolidé muchísimo mi educación con respecto al Forex. Me aportó mucho, pero mucho, mucho, mucho. Si estaba en un 10, estoy en un 100 ahora. El curso es dinámico. Me gusta también la manera en la que Emilia al final cierra haciendo preguntas, manda las tareas, al día siguiente todos hacen las tareas, todos exponen sus tareas al frente de todos, de manera que podamos repasar lo que se dio el día pasado y al día siguiente así, 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 y es bastante bueno. El curso, como ya dije, 1000% recomendado. La verdad, para todos aquellos que estén interesados en incursionar en esta parte del Forex, en este bonito escenario, yo recomiendo 100% y los invito a que hagan este curso. Les va a añadir muchísimo, muchísimo, muchísimo fuera de la parte de Forex. Él también te ayuda con el mindset, te entrena psicológicamente para estar preparado en los mercados y en todas tus entradas. Esta fue mi historia y espero que se una a este curso para que tengan una buena experiencia. Buenas noches muchachos, mi nombre es Jorge Sacal. Yo, hoy, 18 de enero del 2023, acabo de pasar mi verification con Moon for Trader, mi challenge de 250 mil dólares. y estoy demasiado contento. Quiero compartir con ustedes más que todo un mensaje motivacional, muchachos, que sí se puede. Yo trabajo en un 9 to 5. No puedo sacar el teléfono en mi trabajo, siempre estoy ocupado. Nunca me rendí, nunca me di por vencido, nunca me puse obstáculos. Hice el curso presencial con Profit for Life, con EMI. Una de las mejores inversiones que he hecho en mi vida. Un curso sumamente completo. ¿Qué más testimonios te puedo dar del curso si te puedo enseñar que acaba de pasar el challenge? Y fue mi primer curso de Forex con EMI. 100% recomendado. Vamos a seguir, muchachos, porque estamos empezando este año. Sí se puede y ánimo. Y no tengo que tener el drone. Esco 2 Oete de la gloria. Pues nos청amos. Oscríbete, ¿Estoy? Bueno,